muchachos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy me siento muy muy contento la verdad tenía muchas ganas de hacer esto es un vídeo enseñándoles mostrándoles como el trabajo que vamos a tener el día de hoy hoy pinta para hacer una gran noche y no quiero hacerles una introducción muy larga porque el tiempo ya lo tenemos encima aquí tengo mi compa antes le vamos a hacer un vídeo este pues que espero que lo disfruten porque mucha gente me lo estaba pidiendo entonces el día de hoy me van a acompañar una tocada en chila jalisco tenemos la plaza principal mucha gente pues sabe que me gusta andar grabando y me han pedido unos blogs de eso les voy a mostrar el proceso más o menos de lo que ahorita que ya nos vamos salimos de aquí de san mía y cutlán hasta chila jalisco no sé para dónde queda pero sé que nos está esperando la gente ya hemos ido a tocar y la gente baila mucho ahí vamos a estar tocando con una banda todo la banda todoterreno de mazatlán sinaloa entonces hoy es el cierre de fiestas hoy pinta para hacer una noche muy 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 especial en la plaza principal así es que acompáñenme a los patrones de jalisco porque vamos a hacer un fiestón los saludo con mucho gusto y pues nada aquí estamos complaciendo y pues la verdad si se puede voy a intentar hacer más vídeos de estos ya había hecho una vez uno un blog en una tocada conmigo pero pues ya nada que ver con el angelito de antes quiero seguir haciendo algo así si se puede todas las tocadas todas las tocadas y es que agárrense una buena botana y acompáñenme en esta pues en esta travesía los invito y le mando un besote a todos a todas y un abrazo para todos pasó lo que casi nunca pasa el camión yo no sé por qué viene de allá pero pues vamos a subirnos ahora lo vamos a encontrar caminando así es que ya estamos listos perdonen las fachas pero tengo mucho sueño es de los días que más cansado estado hallando cuando la valiente universidad gimnasio tareas escuelas digo tocadas desveladas así es que me traigo esta ropa porque quiero dormir todo el camino así es que acompáñenme porque ya nos vamos a dormir y nos vemos en la noche en la plaza listos y preparados descansados y todos para echar vino alcohol cerveza y gratis y gratis ya estamos aquí señores señores buenos días ya estamos en chile jalisco no me dio tiempo de grabar y cuando estaba cambiando pero qué bueno vamos a tocar en el templo unas canciones ahorita son las 8 40 de la noche y vamos a grabar digo a cantar unas canciones en el templo un poquito como tres rolas instrumentales y nos nosotros estamos muchas ganas de darle ánimo pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería vamos a tocar aquí en el templo unas canciones ya estamos listos pero no sé qué hora pues yo creo que a las 9 faltan 20 minutos saludos como andamos a todos y les que hablamos en chile jalisco estamos en chile jalisco municipio de fechitlán los patrones vamos que ahorita aquí en el templo piezas patronales el gran cierre el gran cierre oye tengo mucha suerte con tocar el cierre en el cierre no en los cierres de fiestas en los cierres de fiestas la verdad que emoción pero ya anda la banda todo terreno aquí a las bandas grandes de aquí las van a tocar en las calles así que es que es a los votos un beso a todos un beso a todos un beso a todos tus fans algo a tu esposo es regaño que te vi mi cuerpo anhelaba estas dulces carichas que siempre le hacías antes de dormir amor que ironía tu fuiste tan mía y hoy que estas con otros me haces 加入 con Julio y ya está con Jalisco y México mandando演出 masculinos ¡Suscríbete al canal! 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 para todas, perdón, un beso para todas y un abrazo de nueva cuenta para todos los compas que están por acá apoyando